De Simpson Los Simpsons Si señoras y señores Cuando me encontré esta telecita dije Esto tiene que estar conmigo Aquí está la antena de conejo Muy usada en los 80, en los 90 Antes de eso también Y se usaba para sintonizar los canales de televisión Y Adidas y The Simpson sacaron esta cajita Edición especial También obviamente Licenciada por la 20th Television Así le pusieron ahora Ya saben que le cambian el nombre a la Fox Cada 5 segundos Y a Matt Groening y sus personajes Así es, esto es una caja Simplemente es una caja de tenis, de Adidas Pero costumizada y un poquito Haciendo esas referencias a la serie de televisión Que ha estado por muchas, muchas temporadas Y por muchas, muchas generaciones Pasamos al unboxing Abrimos y de entrada vemos que el papel El papel de repente para algunos sería una tontería Para otros que ya somos más clavados Y que hemos visto otras ediciones especiales Sabemos que desde el papel Tiene un rollo de edición especial Hay papeles más chidos, ¿no? Los de Goku Estuvieron muy chidos Este nada más tiene el logotipo de Adidas Y el logotipo de The Simpson Bastante simplecito Ahí les hacemos un zoomcito Para que ustedes lo vean ya así de cerquita Y en cuanto a los tenis Ya nos vamos directamente a ellos Y aquí están muchachos Miren, nada más Estos tenis son específicamente Yo diría que inspirados en un episodio en especial ¿Tú le ves cara de alguna referencia? ¿Algún episodio en especial? ¿Qué es esto? Vaso con fuego Eso diría una persona que nunca vio a Los Simpson Los que sí lo han visto Saben de qué les hablo si les digo La llamarada Moe ¿Nunca has escuchado la llamarada? Bueno Era una bebida Que hacía Moe, obviamente Y sí, específicamente creo que estos tenis Están inspirados en ese capítulo Aquí tiene un par de agujetas extras Por si tú quisieras que En lugar de tener cordones blancos Tenga cordones negros Desde las agujetas Aquí justamente está Flaming Moe Así es Es el nombre de la bebida Y del otro lado En la lengüeta aparece El logotipo de Los Simpson En los cordones aparece Justamente esta especie de pin Que no es un pin Sino es algo que se entrelaza En la agujeta Para que esté hasta abajo Hasta abajo de las cintas Y la combinación de colores La verdad es que está bastante chido Son unos tenis Que a pesar de que son para tetazos Como nosotros Que nos gustan las series Las películas y demás No son tan caricaturescos No son tan Un rollo como de disfraz O de cosplayer ¿No? Como unas cosas exageradas Ustedes saben que El escorpión le se pone muchos Jeremy Scott Que tienen huesos Que tienen peluche Que tienen alas Estos son más discretos A pesar de que son Colores irreverentes Son colores que se pueden usar En el día a día Cualquier persona Y de un lado Aparecen Como es tradición Las tres rayas de adidas Pero también aparecen Estas Estas flamas Estas flamas Que hacen referencia A la llamada O que ya cuando tú Te pongas a hacer mucho ejercicio Va a hacer referencia A que estás on fire A que estás en fuego Y que le estás dando Esos detalles aparecen De ambos lugares Las tres rayitas Y las flamas Mientras que en la parte Del talón Aparece el letrerito De adidas Y en la parte De la suela Aparece la tecnología Torsion O sea que si son Para hacer ejercicio Y eso es lo padre Que este tipo de tenis Creo que se presta Para usarlo si quieres Para hacer ejercicio O si quieres Para andar casual Para estar ahí freseando Y si nos vamos A la parte interior Aparece el logotipo De adidas Y también De The Simpsons Igual que en el papel Más o menos Es exactamente lo mismo Obviamente en la En la parte de la suela También aparecen Los logotipos Y la letra De la marca deportiva También aparece En otra parte Este que está licenciado Por Matt Renning Si lo ven más abajo Y si te vas Más al fondo No de hecho Este como que Le estoy despegando Y se siente como pegamento Como que Lo que voy a hacer A continuación No es normal El punto es que Pueden sacar esto Y se dan cuenta Que tiene Algunos más detalles Lo que les dije El logotipo De los Simpsons De Adidas Matt Renning Y la llamarada Moe Inclusive aquí Que esto jamás Lo va a ver nadie O sea Nunca lo vas a ver Pero son detallitos Que te dicen Wey Tus tenis Si son originales Si de repente Se lo ahorraron Porque nadie lo ve Y no lo tienen Los tuyos Entonces seguramente Te dieron ahí Gato poliebre Pues ahí lo tienen Estos son los Tenis llamarada Moe De los Simpsons Seguramente Si ya sacaron esto Depende del éxito Seguramente irán sacando más Y no es que ya andan ahí Por la red Pero estos son los que ya andan Rolando por algunas tiendas Exclusivas Físicas Y online Ustedes que opinan Les gusta o no les gusta A mi Si me latieron la neta Por favor compartan este video Y suscríbanse Y recuerda que tenemos Muchísimos unboxings Que tienen que ver con tenis Que tienen que ver con ropa Que tienen que ver con el mundo De las series De las películas Y de lo audiovisual Así que Atásquense ahora Que hay lodo Porque aquí Hay muchos unboxings Dentro de la lata Ahí están mis redes sociales Yo soy Alex Gondiel Vámonos que aquí espantan No será chido Y nos vemos en el cine Bye Chau